Buenos días, hoy es 15 de abril del 20-24 y es lunes, dándole gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo. Este es el amanecer en la ciudad de Hayalí a las 6.43 de la mañana. Estamos entrando aquí a la 10 avenida de Lis. Este es la 10 avenida de Lis, 67 grados la temperatura en Hayalí, ciudad vecina de Miami. Este es el estado de Florida, en la Yuma. Así se amanece en la ciudad de Hayalí, es directo al trabajo, todavía es temprano. Y aquí vamos, estamos cerca ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos cerca del trabajo. Próximamente una derecha en la 35 calle. Y una izquierda después para entrar al Callejón del Chivo y directamente al partido con la compañía de trabajo. Aquí estamos llegando con la bendición y gracias de nuestro Señor Jesucristo que hemos visto este amanecer. Llegamos al Callejón del Chivo. Esa compañía ahí todavía está cerrada, qué milagro. 66 grados la temperatura a las 6.45 de la mañana acá en la ciudad de Hayalí. Aquí estamos. Ya está abierta la compañía. Buenos días para todos y el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.